Trump propuso desplegar buques a lo largo del litoral venezolano. El Pentágono no consideró seria la idea de Trump y calificó además que era imposible llevarla a la práctica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso desplegar buques de la Armada a lo largo del litoral venezolano con el objetivo de impedir la entrada de productos al país suramericano. Citando fuentes anónimas, el medio indicó que Trump analizó junto con sus asesores de seguridad la idea del bloqueo marítimo a Venezuela. Según Asios, el Departamento de Defensa descartó la propuesta porque significaría el uso de muchas fuerzas de la Armada estadounidense y por ser inconsistente desde el marco legal. El Pentágono no consideró seria la idea de Trump y calificó además que era imposible llevarla a la práctica. Asios reveló que una de sus fuentes le contó que la Armada requería de más recursos de los que puede aportar para materializar un bloqueo marítimo. Dijo asimismo que funcionarios de la Casa Blanca le dieron a conocer que el jefe de Estado estadounidense no tenía pensado enviar tropas terrestres a Sudamérica. El pasado 1 de agosto, Trump respondió afirmativamente, sí, sí lo estoy, cuando un reportero le preguntó si estaba considerando una cuarentena o bloqueo a Venezuela. El 5 de agosto, el jefe de la Casa Blanca firmó una orden ejecutiva para prohibir todas las transacciones y un bloqueo total a los bienes del gobierno venezolano en Estados Unidos. También impone sanciones secundarias a personas y compañías extranjeras que, según Washington, apoyan a Caracas. Como respuesta, las autoridades venezolanas organizan la recolección de firmas de los ciudadanos para expresar su rechazo al bloqueo total estadounidense. A la fecha ya habían superado el millón de firmas que serán presentadas al secretario general de Naciones Unidas, ONU, Antonio Gutiérrez. TotalRD.com, la más actualizada. Al menos 10.